El Señor te guíe Un disfraz de calidad Pinta con mi sangre En tu plato quedan los restos de mi carne El diablo come sin piedad El sastre de la gran ciudad El visto a tantos como tú Tal como tú Jurar por amor El Señor te guíe No apostaría mi limosna a tu misión Un disfraz de calidad Brinda con mi sangre En tu plato quedan los restos de mi carne El diablo come sin piedad El sastre de la gran ciudad El visto a tantos como tú Tal 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 como tú Si Yo sé lo que es sufrir de amor Y yo los vi correr En la gran depresión Los di comodidades Les he dado placer Les he dado placer Les tendí una mano No necesitan templos No necesitan verme Ustedes Ustedes sembraron El diablo 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 El diablo